¿Qué onda champions? ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Clash Royale Viendo a este video Una cosita antes que nada, si ven que me pongo un gorrito aquí Es porque mis grañas están muy locas Por la parte trasera Y no quiero asustar gente No quiero que se asusten, quiero que sean relajados Y bueno, vamos a ponernos a subir Subir copas en este video Vamos a ponernos a darle muy duro Recuerden unos de los anteriores videos que subí, o no sé si fue el anterior Que de hecho me puse a darle muy, muy, muy duro A ladder, subo jugando mucho rato Pues en este video vamos a hacer lo mismo Porque vi que les gustó, en serio, y gracias cuando les gustan los videos Súper largos, o sea, agradezco mucho que apoyen los videos Así de largos, y si veo que les gusta Pues de vez en cuando también me voy a estar trayendo más, así que pues denle a like Suscríbete y todo el pedo, bienvenidos al canal Prepárense, brothers, porque se viene Bastante buen show, y ahora ya me hicimos blanquito Mucha gente me ha preguntado Oye, güey, no estaba más prieto, pues como que sí, güey Pero pues sabe, como que ya me hice Como que me bronceo con la luna tantito, güey, y ya me veo más beautiful Mira que bonito, preparen las palomitas Preparen la botana, preparen cualquier show Porque ahora sí se viene lo bueno, vamos a jugar Un muy buen rato, muy buen rato Mucho, mucho, exagerado, o sea Algo exagerado, cabrón, pero bueno, igual vamos a darle Y estamos listos, brothers, así que Prepárense, porque en estos días voy a estar bastante activo Ah, por cierto, síganme en Instagram Síganme en Instagram, estoy publicando bastantes historias Ahí voy a estar publicando historias de cuando me mudo De qué onda, qué hago por allá, por acá Para que, o sea, no se pierda nada Quien quiera saber qué onda, porque sí, me voy a mudar A vivir el show, y para la gente que me ha preguntado ¿Cuántos años tienes? Tengo 19 años Me lo preguntaron bastante, que si vivía solo Entre comillas, vivía solo, pero ahora sí Me voy a ir literalmente a vivir solo Así que, pues, estábimos bastante emocionados Eh, tenía Bueno, tengo ciertas razones por las que no me gustaría Pero tenemos que hacerlo, brothers Tenemos que hacerlo, y así que, pues, vámonos Nos vamos a pelar a Hasta el fin del mundo Ok, este espíritu de hielo a nivel Dios Boom Ok, este barril del bárbaro Que va a hacer que ya no le pegue ningún hit A mi torre, ese noble, por favor, no le pegue ¡Maricón! ¡Maricón! Oye, pero ¿por qué no le pegas al noble? Salchicha, mi mago va ¡No! ¡Wei! Me pegó 20 golpes, ese hijo de su pinche madre ¡Ay, bueno, ya mejor! A ver Saben que no tengo que contar historias ni nada Cuando juego Así que, pues, ya me voy a pegar el bárbaro Oye, aunque este cabrón tiene horno Tiene horno con pandilla, wei ¿What the hell, bro? ¿What the hell, bro? Ok, esto por aquí Justo ahí Boom Ok, luego esto justo aquí Porque ese horno va a caer bastante rápido Ese horno va a caer bastante rápido Muy bien ¡Ay! Que pensé que iba a quedar vivo que el, wei Pero no, no quedo vivo Ok, saben que voy a esperar un segundo No hay pedo que ese noble muera Y también le vamos a hacer daño al mago de hielo Con ese barril del bárbaro Está bien Hicimos un poquito de daño Y muere el té Bien Ok, es que si me soltaba un noble adelante No me haya gustado tanto Pero ya no me soltó nada Así que estamos perfectos Me interesa mucho saber Que chizo tiene esta salchicha Y este champiñón Este salchichón Para que no me vaya a sorprender al rato ¿Qué tienes, wei? Ok, ok, ok Me agrada A ver, les doy Les doy sincero que a veces con este mazo Me gusta mucho Cuando el rival Cuando el rival me suelta noble desde atrás A la mierda, wei ¡Oh! Ok, like it Boom Prefiero que Matar al mago Así ya no ralentizan a mis cartas ¡Ay, maricón! Bueno, 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 bien Ok, esto por acá Para matar rápido a esta vaina Y seguimos haciendo daño al noble Porque ahora sí El noble va a quedar sin vida Su noble está muertísimo Y ya llevamos daño en torres ¡Miren qué bonito! ¡Ay, qué beautiful! Ok, y otra cosa súper importante Sabemos que tiene rayo mi rival Así que bueno, miren Aquí podemos soltar un rayo tranquilamente, ¿no? Pero, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Este noche Vamos a sacarle más value a nuestras cartas 3, 2, 1 Boom bitch Boom bitch ¿A dónde va, compañero? Boom bitch Brincamos Perfecto Mira qué bonito Ese noble no alcanza a pegar a mi torre Perfectísimo Su noble Cuidado, cuidado que mi noble pega Cuidado que mi noble pega Un hit no pega nada Pero bueno, me pedo Esto por aquí Muy bien Muy bien A los duendes, wei ¡Ay, qué pendejo está! Bueno ¿Saben qué? Puedo matar con un rayo esta madre, wei Pero prefiero matar a su mierdecilla Para que no me haga un punter Así que ¡Mueran, si culero! Que no se muere, wei ¡Ay, maricón! Ok, ok, tranquilos No pasa nada No pasa nada Tal vez no suelte el noble ahí adelante Suéltalo o no ¿No quiere? Ok, sí, sí quiso Ok, esto por acá Esto por acá Esto por aquí Esto por aquí El rayo no queda en rango de cañón Ni de mago de hielo Y si me lo suelta ya es muy tarde Yo me precipité un poquito con el noble Pero bueno, no hay pedo igual Esto por aquí Porque tenemos un mago de hielo Perfectísimo Vamos a matar a toda esa mierda Con el mago de hielo Mira qué beautiful El noble pega un hit ¡Bombich! Y ya está Ok Se va a quedar a punta de rayaco Y ahora no tiene que dejar Que mi mago pegue Porque si mi mago pega Ya se ha repenseado Ok Ya no le da el suficiente elizir Para poderme hacer un ataque muy potente Que no pueda defender Así que con esto ¡Bombich! Ok, perfectini Perfectation Perfectation Ok, simplemente no hay pedo Que el noble pegue un hit Ok, bueno, pega dos Bueno, pega tres Bueno, nomás dos Miren, tranquilos Miren Para no arriesgar Bueno, es que ya no tiene cartas de mierda Ya no tiene mierdecilla Para extraerle el rayo Pero mira Para no arriesgar Y una vez ya lo suelto Ahí, boom Y GG, bros GG No la llevamos ¡Campañero! ¡A huevo! Miren ahí, qué bonito Vámonos ¡A huevo, brodich! Ok, vamos a volver ahora sí Con muchas ganas a ladder Porque en verdad Ha estado un poquito flojo estos días En ladder Pero no sin hacer nada Y les dije, brothers Preparen su botana Preparen su Todo su desmadrito Porque Esto se va a poner Chido Bastante potable Bastante potable El show se va a poner Muy potable El potablini Se va a poner chido Ok, vamos a seguir dándole esta madre A ver cuántas copas subimos en este video Ok, vamos a darle Que me encontró contra el monje El monje 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 Ok, venga, vamos a darle En verdad estoy bastante emocionado Porque al fin voy a poder hacer directo Cuando yo quiera Sin ningún problema Sin ninguna interrupción, bros O sea Bueno, al menos que tengo unos pinches vecinos Que los despierta la chingada De hecho tengo que buscar De hecho tengo que buscar dónde voy a mudarme Pero voy a tratar de hacer todo súper rápido Súper, súper rápido Súper, súper rápido Y tengo que aprender varias cosas Pero no hay pedo Ok, estoy por aquí Like it Ok, like it Like it Like it Like it, like it Ahora Sabemos que tiene gigante con minero Gigante minero Con el típico mazo gigante pues Venlo, ven Les dije ¿Qué vamos a hacer? Primero soltamos esta madre aquí, ¿no? Ciclamos bastante rápido Así que cuando yo tenga una mosquetera nueva Yo Ya voy a tener Un Otro barril del bárbaro Para la mosquetera Para esa mosquetera a la que me refería pues Ok Ahora que no me solta la mosquetera en el puente Voy a soltar el cañón en esa posición Esa posición es perfectísima Esto justo aquí, bombage Perfecto Perfecto Súper bien defendido Súper, súper bien defendido No hay que ir de agresivos Hay que ir tranquilos Porque si solto aquí Me va a soltar un príncipe Ya no me va a soltar príncipe Ya no tiene nada de buenos recursos Más que un minero para defenderse de mi gigantón Va a atacarme en vez de defenderme Claro que sí Porque era su única opción No peques a otro, gracias Qué amable Ok Un tornadicios Con que no me tome la torre Con que no me tome la torre Con que no me tome la torre No me tome la torre Salchichón No me tome la torre No, no me pegues otro Gracias Qué buena gente Ok, ahora el ser el elixir por dos Ya da más cómodo para mí Porque tengo rayo El rayo me va a facilitar tantito las cosas Tranquilitos Esto aquí No hay que sumir el daño de la mosquetera Porque esta torre va a caer súper fácil Esta torre va a caer fácil Ok Ahora Suéltame gigante ahí No No le pegué al megasbirro Qué pendejo estoy No le peguen a mi torre No le peguen a mi torre No le peguen a mi torre No, aún no termina Aún no termina, brody Aún no termina, brody Tiene que gastarme tronco Tiene que gastarme tronco aún ¿Ven? Eso es todo Ok Ok, ahora no tiene hechizos Vamos a matar rápido a su príncipe Para que no me haga un counterpulse con el príncipe Me interesa que no me haga un counterpulse con el príncipe Ya con lo demás no hay pedo Porque miren Como tengo rayo No me molesta nada Ok, gracias Qué amable es usted Eso es todo, compañero Vámonos Perfecto Eso es bonito Es hermoso Es bello Ok Vamos a aprovechar esto aquí Espera un segundo Ok Esto es justo aquí Para que el príncipe no cargue No agarre la carga Y aprovechar para yo hacerle daño Y mientras de que yo le hago daño Matamos a sus Tropas Por acá Y ya me cogió Bien cogido A la mierda, loco Ay Esta madre, wey Baliones pelurcio, wey Baliones pelurcio, wey Que tengo mucho Que triste historia Creo que me he mamado Ay, qué pendejo estoy Si hubiese soltado el noble Por el lado izquierdo, wey Ay, estoy bien pendejo, wey Si hubiese soltado el noble Por el lado izquierdo Eh Solo tenía megasbirro Para hacerle daño a mi noble Solo tenía megasbirro Para hacerle daño a mi noble Y mientras el noble Iba a hacer mucho daño Y yo por acá Voy a soltar un rayo Para hacerle daño a la mosquetera Para hacerle daño también al gigante Y para hacerle daño Al príncipe Ya con lo demás Tiene un tornado Para defenderlo Con el bárbaro Uy, qué pendejo Bueno, parece que a veces A veces uno no ve Todas las opciones Pero ya está No hay pedo Solo es una partida Solo es una partida Venga La primera la ganamos Así que Está bien No hay ningún problema Ok, 2.6 Versus mi masito Ven, les dije Tiene 2.6 Ah, no No tiene 2.6 Ok, ya no tiene megasbirro Así que hay que aprovechar Tal vez tenga peca No, no tiene peca Porque tiene la resista madre Ok, tiene ballesta No, puede tener ballesta Puede tener cementerio Aún no pueden ser muchas cosas ¡Uuuh! ¡Uno más! ¡Eso! ¡Qué bonito! Ven Ok, no sé que tenga Me ha enseñado Una, dos Tres, cuatro Cinco cartas Me ha enseñado Le falta su win condition Y dos hechidos Ahí está Ay, maricón Ay, maricón Esa ballesta Me va a hacer bastante daño Güey Bueno, lo bueno Que sabemos que tiene ballesta Y ahora contra ballesta Hay que tener cuidadito Porque te sacan De ciclo bien culero Ahm Le falta la bola, ¿no? Mira, primero esto ¿Saben qué voy a estar haciendo? Me voy a estar aguantando Hasta el elixir por dos O sea, aquí Le puedo soltar El mago de hielo por acá, ¿no? ¿Pero para qué? ¿Para que después me lo mate Súper fácil? No Bueno, ahora sí lo solto por aquí Ya que me gastó Esa madre por allá Es que me gasta el elixir No puedo quedarme Sin yo gastarle el elixir Ok ¿No saben qué? Esto aquí es mejor Para yo tenerlo ciclado rápido También, o sea Más o menos No va a ciclar igual de rápido que él Pero va a ser un aproximado Y además al ser el elixir por uno Pues también Va a ser más aproximado Mira, quiero matar esta madre aquí Para que la ballesta Se distraiga al menos un poquito Y para ir ciclando de una vez Ok, suelto Bien, viene ahí, viene ahí Viene, viene, viene Ok, está ciclando súper rápido, ¿eh? Súper, súper rápido A la mierda, qué rápido ciclo Hijo de la chingada, güey Ay, qué pendejo Quiere agarrar la otra ballesta Estoy bien, güey Bueno, no pasa nada igual No pasa nada No pasa nada No pasa nada Ok Esto justo aquí Esto justo aquí Va a soltar el Tesla Les dije Les dije Les dije Perfecto Una vez matados a su Tesla Está más cómodo para mí Esto por acá Perfecto Con el espíritu Es muy clave Porque Ya no sé tanto daño Ok, eso allá Me va a leñonga que asuma daño Ok Sin problemas Sin problemas Vamos tranquilos Es que igual aunque sea ballesta Yo lleve noble La ballesta Tienes que tener un chingo de cuidado Bueno 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 Ya tengo el noble aquí ciclado No hay un problema Ok Esto por allá Tiene que gastar Miren menos Algo de elixir Ok 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 A la mierda Es lo que les decía Cabrón Ok Ok Está bien Cuidado aquí Recuidado Cuidado 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 Vamos 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 Aunque sea ballesta Te la complican En serio Cuidado Ok Esto por allá Esto por acá Ok Ok Aquí sin problemas Vamos desde atrás con noble Y vamos a acompañarlo Vamos a acompañarlo Vamos a acompañarlo Ok Esto por allá También para hacer un poquito Doño la ballesta Si no me lo suelta nada Otro hit Gracias Que amable Un hit Un hit Vamos Vamos Perfecto Ok Me voy a soltar Suelta 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 Suéltalo Ok 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 Bueno 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 A ver Se va a poner muy duro Tío Es que no me voy a dejar llegar Cabrón Ok Me voy a hacer tronco acá A ver 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 Aquí Ok Dar un hit De la torre Perfecto Puta que te parió Wey Corre Corre Matala 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 Ay 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 Que tengo miedo Es que no se Déjate querer Hijo de la chingada Men Ay Pinche maricón Que maricón Que maricón Wey Y que puto Wey Es que bien Se cierra como una pinche otra El hijo de la chingada Ya no se deja querer Que maricón Bueno brothers Bienvenidos a la Este brother tiene un mortero Brothers En serio Hay demasiado mortero Y en ladder Wey En día No se porque O sea Es que incluso Al mortero Lo ha nerfiado Un chingo Wey Un chingo De veces Y aún así Sigue habiendo El maricón ese Tornado Rápido Ay puto Wey Chabato Wey No jodas Creo que ya me ganó Wey Si tiene dinero Ya me ganó Ya me ganó Ay Ay si Como con pecas Como con pecas Igual que con otros Masos Este mazo Va a ser bueno Contra El mortero Pero en elixir Por dos Ahorita en elixir Por uno No me conviene Tanto soltarlo Al menos que venga Un baby Por detrás Ahí si me conviene Pero Ya no tiene nada Para distraer A la mierda Ya no tiene Ok Ok preparamos un espíritu Un espíritu De hielo Espíritu Espíritu Viene elixir por dos El elixir por dos Ya es otro pedote Ok Es que pensé Que me iba a soltar El minero por aquí Así que me iba a joder Bastante Por eso lo solté así De hecho Ok A donde va A donde va compa A donde va parcero Venga Me parece que no tiene Bola de fuego Porque tiene el barril Del bárbaro Digo el barril De esqueletos Así que pues Mejor vamos a Ir calmados Sin ninguna prisa Porque mis tropas No me las pueden matar Tan fácil que digamos Y esto lo soltamos Justo aquí Ok Like it Esto justo acá Yo no llevo prisa bro No 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 yo no llevo prisa brother Saben otra cosa Si lleva un mortero ahí Verdad Por el lado izquierdo Que me puede joder Un poco la vida Pero bro Pero compañero Que yo tengo doble noble Yo tengo doble noble Yo tengo doble noble Maricón Ay que no llega noble Bueno Le di un beso Es que si no llegaba Yo me ahorro Es que si no llega Yo me ahorro A la mierda Es que no son todos nobles Y cabrón Que por poco no llega Y eso que estaban Cartas de apoyo O sea que Bueno Solo un mago de hielo Pero Los jugadores también profesionales De Club Ruyul Pues adelante Suscríbanse Para que no se pierdan nada De los videos Contra los mejores del mundo Y ahorita bueno Ahorita no somos Y también Ok me toco contra otro P.E.K.A La revancha bros La revancha Esta es mi revancha Esta es mi revancha Ay cabrón Que se me la dio Esta es mi revancha bro Esta es mi revancha Eh bro Ok Bien Esto por aquí Sin ningún problema Esperamos Tenemos el barril del bárbaro Por cualquier cosa Me parece que mejor Suelto el mago Digo esta madre por acá Tal vez me suelte veneno No importa en verdad Porque me va a hacer daño A mi torre Bien O sea Esta bien No tengo problema con eso Siendo sincero No tengo ningún problema Esto aquí Prefiero soltar el espíritu Por si me suelta una bandida Tener recursos para defenderla Ok con el baby Defendemos al barril del bárbaro Que esta también bastante bien Y tenemos recursos Para defenderme de todo Eh No me gusta nada esto En verdad Prefiero gastarle un pinche rabio Ahí a la chingada O sea Porque el ciclo que tengo Las cartas que tengo aquí en mano Me gustan bastante Y no quiero No quiero tirarlas Nomás por Por no tener nada más que gastar Estuvo bien O sea me gasto una bandida Yo también le gasto dos más de elixir Eh Me saca mucho elixir Pero No tengo problema con eso Ok A ver A ver A ver A ver Esto justo aquí Ok Primero Después Ya no tiene bandida En este ciclo Hay que tener mucho en cuenta eso Porque la bandida Me presiona bastante Después espíritu Díelo ahí Tal vez nos volte un venenaco Ok Bien Claro que sí Era más que obvio Que ibas a hacer algo tipo así Tipo predict Del barril del bárbaro Digo del De esa madre De mi cañón Digo Ok 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 Perfecto 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 Bien defendido Bien defendido Es que A ver Se me hizo muy bien Porque me sacaba Exagerado elixir Me sacaba muchísimo elixir Y ya con esa defensa que hicimos Ya nos recuperamos Ok Ahora esperamos un poco Ok Tiene que defender ahora A mi baby dragon Así que está bastante bien Ok Ahora Esto con esto Ok Esto aquí Esto aquí Esto aquí Bien Muy bien Muy bien Muy bien Ok Tal vez quiera repetir la misma Pero yo no quiero repetirla Yo no quiero repetirla Porque si no me va a sacar Incluso me hace predict Me quería hacer predict Pero no le salió Muy bien Vamos Ok Esto aquí Ok Muy bien Muy bien Poco a poco se le estoy tomando rayos Pero el problema es que no tengo más posibilidades Ahora si ya que me suelta el El peca por detrás Puedo soltar el noble justo aquí Al menos mi noble va a pegar algunos kits No puedo ir de agresivo Y perder la partida Por pendejo Pero no No, no vamos a hacer eso Vamos Vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Bien, 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 bien Bien, ok, ok Like it, like it No, 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 no le peguen No le peguen, no le peguen Gracias, gracias Gracias, vámonos Esa defensa papá Vámonos Venga Venga Like 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 it Like it Like it No, no le peguen, no le peguen el maricón No le peguen el maricón Okis, bien El baby no va a ser suficiente para matar a mi Mago de hielo, y el mago de hielo Me va a llevar a hacerle con interpush O sea, ojo, ojo, ojo Ojo, 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 vente, 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 vente Vente, vente, gracias, uno Dos Otro más, vámonos, brody Vámonos, brody, vámonos, brody Vámonos, brody, vámonos, vamo Jaja La otra partida Les dije, me ganaron pues pendejo, wey Y por, no, por mi torre pendeja también La torre y yo, wey, ahí nos damos De pendejo, y pues nada, con eso termina el video Espero que te haya encantado, un enorme like y tu suscripción Se agradecería un saludo y nos vemos en el siguiente video Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao